En este barrio, ustedes, nosotros, acá hay alguna historia construida, no solamente en relación al tema parquímetros, sino en relación a que los quieren instalar de prepo acá, y vamos a tener que salir a pelear y duro, y es un tema que preocupa a los vecinos. También unas ciclovías que quieren ubicar, con las cuales los vecinos no están muy contentos tampoco, y además, para que lo tengan presente en estos días, que tenemos que tratar de convencer a ese 25, 30% que define su voto en estos 3 días, quiero que sepan que en este barrio se han hecho muchas cosas, desde los militantes que formamos parte de Anestidad y Coraje. En este barrio se cerraron unos cuantos desarmaderos que estaban disfrazados de talleres mecánicos. En este barrio cayó 3 veces el comisario de la 44. En este barrio marchamos con más de 400 vecinos a la puerta de la 44, con el mapa del delito que lo armaban los vecinos, porque el comisario no encontraba nada. En estos 3 días tenemos que tener mucha calle, en las esquinas más transitadas tenemos que estar, tenemos que esperar el voto, porque es cuando se puede volcar toda esa cantidad de votos indecisos en una dirección u otra. Y la verdad, estamos a 3 puntos, a 3 puntos de ganar la PASO. A 3 puntos. Esta es la verdad. Si a mí me hubiese implicado alguna situación de los medios, iba y arreglaba con Mañeto en vez de peleando, pero como él expresa al mal, lo peleé. A partir, me acuerdo un llamado que un día me hizo Chiche Helbu, y me dice, Moreno, te estás peleando con el Partido de los Medios. ¿Partido de los Medios? Sí, hay un Partido de los Medios, mirá vos. Y me dice, no le vas a ganar. En este país nadie le ganó al Partido de los Medios, nadie, ni los Milicos. Chiche Helbu me lo dijo, una vez. En ese momento yo podía haber recapacitado y digo, ¡Uh! Le voy a pelear ni siquiera a los que los Milicos le ganaron. Acá estamos. Y muy contento de lo que hemos hecho y de lo que estamos transitando. ¿Dónde es un gran...